Como es costumbre en esta santa casa, creo que vamos a destripar un poco al paciente. ¡Muy buenas viejuners! ¡Bienvenidos a Viquerao! Aminitos viejuners, estoy súper contento. Acabo de recibir una maquinita, una Game & Watch de Nintendo. Es una máquina que acaban de sacar en conmemoración del 35 aniversario de Super Mario Bros. Y bueno, es una reedición de las primeras máquinas portátiles de videojuegos que ha sacado Nintendo hace muchos años. Eran previas a Game Boy, así que muchos de vosotros seguramente no las conoceréis. Así que en el vídeo de hoy vamos a mostrar esta maquinita nueva que ha sacado Nintendo, a ver de qué va, si merece la pena, si no, la estriparemos por supuesto. Y además he invitado a un invitado muy especial que algunos de vosotros lo conoceréis. Así que nada, viene completito el vídeo de hoy. Venga, ¡vamos para allá! En el vídeo de hoy estamos ante una consola mini, pero esta vez es portátil. Es una consola que replica la forma y el estilo de las primeras videoconsolas portátiles que nacieron en Nintendo en los 80. Las Game & Watch, las maquinitas, como las llamábamos con mis amigos en el patio del cole. De hecho existieron varios modelos de estas maquinitas. Eso sí, cada una con un único juego. Por lo que era muy típico intercambiar maquinitas entre amigos para disfrutar unos días de otros juegos diferentes que tenías. La verdad es que conozco a alguien que sabe mucho de estas Game & Watch y además tiene varios modelos en su colección que os quiero enseñar. Así que sin más preámbulos, os presento a mi colega Iván del canal de YouTube Tentáculo Púrpura. Amiguito Bihuner, ahí me has dado en la patata, ya que una de las pocas máquinas que recuerdo de mi infancia es el pinball. Esta es la mía y lleva conmigo 35 años. No podemos hablar de Game & Watch sin hablar de su padre, Gunpei Yokoi. El amigo Yokoi venía de idear un montón de juguetes en Nintendo y cuenta la leyenda que en un viaje en tren vio a un ejecutivo jugar a una calculadora. Y de ahí sacó la idea para sacar una calculadora para jugar. La idea era básica, pantalla LCD con un juego por máquina. Además, le añadiría sobre la marcha, reloj y alarma. Así que en 1980 nacieron las Game & Watch, una tirada de consolas que duró hasta 1991. En total fueron 59 consolas y se dividieron en 10 series. La Silver, aún no son lo que serán en breve, pero se destacan por el frontal plateado, de ahí su nombre. La Gold, además de lo evidente, la chapa dorada. Aquí encontramos que sillar lo que será común en las próximas consolas, el reloj y la alarma. Además de un poco de color de fondo en la pantalla. Las Whitescreen, con la mejora de las Gold, pero con una pantalla panorámica. Multiscreen, la más popular, con dos pantallas por una encima de la otra y con tres modelos que dispondremos de apertura horizontal. New Whitescreen, una versión mejorada de las Whitescreen. Tabletop, imitando la forma de las recreativas, nos presentan estas consolas de sobremesa, con retroiluminación a color. Panorama, una versión delgada de las Tabletop, mismos colores, pero con una pantalla reflejada en un espejo plegable. Super color, plateada y de aspecto horizontal, aquí ya empiezan los modelos más buscados. Micro VS, pantalla alargada y dos mandos extraíbles para dos jugadores, pudiendo jugar contra la máquina o uno contra uno. Crystal Screen, un modelo curioso con una pantalla transparente y como extra, las especiales. Existe un Mario Bros de color amarillo que se dio en un premio de Fórmula 1 en Japón. Existen 10.000, mejor olvidaros de ella. Una más fácil de encontrar, la reedición del Ball, que solo se podían conseguir a través del Club Nintendo en el año 2009. Una reedición de lujo, con la única diferencia del logo del Club Nintendo. Los modelos más comunes se pueden encontrar unos precios razonables, cada vez suben más, pero por algo más de 50€ os podéis hacer con vuestra favorita. Si no es una de las raras, claro, y un consejo, no las busquéis con caja. Por vuestra salud. Tuber, he cambiado el cerrojo y he puesto una alarma en casa. A ver quién entra ahora a robarme de material. Nos vemos. Muchas gracias por tu beso amoroso y por mostrarnos parte de tu pedazo de colección. Tranquilo que sortearé otra vez la seguridad de tu casa para volver a traer alguna cosa de tu colección a tu Broadway Runner. Suscribíos al canal de Tentáculo porque la verdad es que merece muchísimo la pena si os gustan los videojuegos retro en estado puro. Pues nada, ahora ya sabéis un poquito más de estas maquinitas, así que vamos al tajo. Vamos a ver qué pinta tiene esta nueva Game & Watch de Nintendo. La caja la verdad es que me encanta, es preciosa. Lleva como una especie de funda de plástico rígido para protegerla, que nos irá bastante bien para conservarla. Además lleva por aquí esta pestaña para que la pongan expuesta en las tiendas. Aquí vemos Game & Watch, Super Mario Bros. Como sabéis esta maquinita la han sacado para celebrar el 35 aniversario de Mario. De hecho también sacaron más cosas. Un recopilatorio para Nintendo Switch con el Mario 64 y algún Mario más. El cual también me compré, por supuesto. Y bueno, aquí dice que la pantalla es de color. Esta aclaración es importante dado que las genuinas Game & Watch no tenían los gráficos en la pantalla de color. Aquí en la pantalla podemos ver una captura de pantalla del Super Mario Bros. de NES. Este es uno de los juegos que lleva dentro la consola. Por la parte de atrás nos explican lo que lleva dentro, que es el Super Mario Bros. de NES. El Super Mario Bros. Los Levels. El juego Ball de Game & Watch. Mario es el personaje principal de este juego, en este caso. Y el juego Time. Un juego que, bueno, que no es un juego. Es la funcionalidad de reloj. Podemos verla ahora en la maquinita, con animaciones de Mario de fondo y tal. Esto tiene sentido dado que las Game & Watch originales también tenían hora y se podía poner alarma, etc. Si sacamos la funda de plástico de la caja, se observa que la propia funda lleva parte de las ilustraciones a color que estamos viendo. De esta manera, cuando sacamos la caja con las ilustraciones en color, vemos que la caja se asemeja mucho a las Game & Watch originales. La verdad es que la caja es puro amor retro. Si la abrimos, podemos ver que en la pestaña de la tapa, Mario nos da las gracias por haber adquirido la maquinita. Estos detallitos son los que llegan a la patata. Por aquí podemos ver el contenido de la caja, que sale en bloque. Aquí vemos un cable USB tipo C, muy pequeño, para cargar la consola. Dado que no va con pilas botón, como sus antecesoras Game & Watch. Lleva batería interna. Y creo que la batería os sorprenderá bastante. Os sonará de algo. Luego la veremos destripada y lo veréis. Aquí tenemos el manual, que está bastante bien. Es bastante completito. Viene en varios idiomas, en inglés, en alemán, en español. Está bastante bien, está currado. Y por aquí tenemos la consola, en una bolsa de plástico transparente. No sé a vosotros, pero a mí este aspecto que tiene me encanta. Es muy del rollo de los mandos de la NES japonesa, de la Famicom. Es preciosa. Aquí podemos verse ilgrafiado el logo de Game & Watch, como en las originales. Aquí vemos la cruceta, que es muy del estilo de los mandos de Nintendo NES. Aquí tenemos los botones de función, para seleccionar el juego, configurar el reloj y alguna cosa más. Por aquí vemos los botones A y B. Y aquí podemos ver la pantalla. La superficie de la consola, como veis, es metálica, cosa que me encanta. Tiene unos bordes granates de plástico. Por la parte de atrás sí que vemos que es totalmente de plástico, del mismo color. Y no lleva tapa de pilas, por supuesto, como he dicho, lleva batería interna. Por este lateral tiene el botón de encendido y el conector de carga, el USB tipo C. La del dinero que nos habríamos ahorrado en los 80, en pilas. Si las consolas hubieran tenido batería recargable interna en vez de pilas. Pero bueno, por el otro lateral tenemos una ranura, que no es una ranura microSD. Es la salida de audio, la salida de sonido del único altavoz que lleva esta consola. ¿Qué os parece? ¿La encendemos o qué? Una vez encendida, lo primero que veremos es esta pantalla de bienvenida con Mario, que nos indica que pulsemos el botón Time. De esta manera se nos presenta esta pantalla en la que veremos la hora. Es una pasada el pitidito que oís. Es curioso, ¿eh? Es el mismo que hacían las Game & Watch originales. Es un bonito detalle. Si pulsamos repetidamente el botón Time, nos irá cambiando lo que estamos viendo de fondo, las animaciones y tal. El aspecto va cambiando para parecerse a las diversas versiones de Mario de la Nintendo NES. El Mario 1, el Mario 2, creo que también el Mario 3. Si dejamos la consola sin tocarla en esta pantalla, las animaciones van cambiando a cabo de un rato. Es bastante curioso. Por aquí tenemos el botón Pause Set, con el cual podemos configurar tres cosas. El volumen del sonido, el brillo de la pantalla y la hora de la consola. Si pulsamos Game, nos saldrán los tres únicos juegos que lleva esta consola. El Super Mario Bros., el Super Mario Bros. Lost Levels y el Ball. Comenzaremos a probar este juego que se llama Ball, que tiene el Mario como protagonista. Este juego nos permite jugar en dos modalidades, el Game A y el Game B, como las Game & Watch viejunas. En la mayoría de aquellas, estos dos modos de juego tenían una dificultad diferente. El A era el fácil y el B era para gamers expertos ochenteros. La verdad es que me encanta cómo se ve este Ball. Y aparte el sonido, el sonido es el típico de las Game & Watch. Está bastante logrado el aspecto en esta pantalla LCD que lleva la consola. Si le llamas al botón Game, en cualquier momento de que estemos jugando, podemos cambiar entre los juegos que lleva. Por cierto, no veo la manera de guardar partida, así que no podemos guardar partida. Voy a probar el Mario Bros., a ver cómo se juega. Pues la verdad es que es genial. Tanto la cruceta como los botones se notan de muy buena calidad. La cruceta es estilo Nintendo NES, por lo que las aristas son un poco más afiladas que la cruceta del Super Nintendo. Yo personalmente siempre he encontrado mucho más confortable las de Super NES. Pero dado que esta consola tiene un aspecto de Famicom, de la Nintendo NES japonesa, pues yo creo que era obvio que tenían que respetar lo que era la forma de la cruceta de la Nintendo NES. Aún así hay que decir que la cruceta no es incómoda. El ángulo de visión de la pantalla está bastante bien. Yo creo que la pantalla es de calidad. Si probamos el último juego que lleva, porque solo lleva tres, el Super Mario Bros., los levels, más de lo mismo. Se ve y se juega francamente bien. Es una lástima que no lleve más juegos. La verdad, se queda corto en este sentido este producto. El tema es que esta consola no es un producto como las consolas chinas que os traigo al canal normalmente. Las cuales podemos poner miles y miles de juegos en muchas plataformas, etc. En este caso estamos ante un producto con tres juegos. Y no se le pueden añadir más, al menos oficialmente, en el momento de hacer el vídeo. Y al estar dedicado al cumpleaños de Mario, pues bueno, todos los juegos que lleva, los tres, giran en torno a este personaje. Una de las cosas que le han hecho a esta maquinita es ponerle muchas cosas ocultas. Huevos de Pascua o Easter Eggs. Vamos a ver alguno de ellos porque es bastante curioso. Estoy seguro que con el tiempo la gente descubrirá muchos más, pero bueno, el que yo conozco es este. Cuando estamos en la pantalla, que se nos da la hora, si dejamos pulsado el botón A durante unos segundos, nos sale esta pantalla. Se trata de una canción con una animación sobre Mario que Nintendo usó para promover un concurso del 25 aniversario de Mario. Podemos seleccionar entre varios idiomas para escucharla. Y una vez seleccionado, pues comienza el show. Con respecto a este truco, parece ser que se han equivocado, está mal hecho. No corresponde el idioma del menú que seleccionamos con la canción. Nintendo hace unos días ha hecho un comunicado oficial disculpándose por este error. Pero bueno, yo creo que no deja de ser una curiosidad particular de esta máquina. Forma parte de su carisma. No sé, la verdad es que tampoco es tan grave. Parece ser que le han puesto más easter eggs ocultos, así que os invito a que en los comentarios del vídeo me pongáis los que vayáis descubriendo. Así los compartiremos entre todos. Estos detallitos, la verdad es que a mí me molan, me gustan. Me retrotrae a los 80. Y la verdad es que me encantaría que a Nintendo se le ocurriera la idea de sacar más máquinas de este estilo para coleccionarlas. La verdad es que yo sería el primero que iría directamente a comprarlas. El tiempo dirá si sacan más maquinitas como esta o no. Este tipo de cacharritos yo los veo como un capricho muy bonito y de calidad. Así que como regalo y cumpleaños navidad, yo lo veo genial para hacérselo a alguien que le guste a Mario o a las Game & Watch. Pero por supuesto, si tú lo que gustas es una consola para jugar a 500.000 juegos, obviamente esta consola no es para ti. Para eso es más recomendable una consola de las que suelo analizar en el canal. Una consola china, una RG350M o algo así. Pues nada, visto esto y como es costumbre en esta santa casa, creo que vamos a destripar un poco al paciente. Por la parte de atrás tiene cuatro tornillitos Triwing. Son unos tornillos especiales que desde hace años llevan muchas consolas, sobre todo del más fabricante de Nintendo. Se necesita un destornillador especial, un Triwing. No es un destornillador que suelas tener en casa normalmente. Una vez abierta podemos ver las tripas de la consola. Lo primero que salta a la vista es la batería. Es una batería de 525 mAh. Y su modelo es el HAC006. ¿Y sabéis una cosa? Esta es la misma batería exactamente que los Joy-Cons de la Nintendo Switch. Si buscas en Amazon lo podéis ver. Es curioso pero cierto. ¿Será otro easter egg? Bueno, no lo sé. Justo al lado podemos ver el mini altavoz que lleva, que es muy pequeño. No se escucha con Dolby Surround, está claro. Pero bueno, yo creo que hace su función más o menos correctamente. Por aquí vemos estos conectores que van hacia la pantalla y hacia la botonera en el frontal de la consola. Y aquí tenemos un chip, el SWM32H7BO. Una referencia un poco rara y un poco críptica. Se trata de un chip ARM Cortex M7 que corre a 280 MHz. Es bastante lento. Lleva integrado 128K de memoria flash. Y aparte al lado de este chip hay otro pequeño que es un Macronix 25U8035 que lleva 8 MB de memoria flash de almacenamiento. Seguramente llevará dentro de los juegos el software necesario para que la máquina funcione. Y estoy seguro que ahora muchos de vosotros os estéis preguntando, ¿se podrá modificar esta máquina? ¿Se le podrán añadir juegos de manera extraoficial, por supuesto? A ver, a nivel de hardware ya veis que es muy justita, es una máquina muy simple. Pero ya hay algún genio por internet que ya la ha estado trasteando para averiguar qué lleva dentro y cómo cambiar cosas. Y parece que algo ha avanzado, como podéis ver. Por supuesto, este tipo de cosas anulan la garantía de la máquina y esas cosas. La verdad es que esta maquinita es puro amor retro. Y yo la verdad es que la recomiendo, o sea, os recomiendo totalmente su compra si os toca la patata tanto como a mí. En Amazon está disponible por 50 euros. Os dejaré el link de compra en la descripción del vídeo por si acaso os queréis dar un capricho. Pues nada, viejo nerds, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!